Inversionistas ven seguridad en el país y eso nos puede llevar a conseguir buenos recursos de parte de la comunidad internacional, especialmente inversionistas privados y los inversionistas nacionales que pueden invertir ya sea en vivienda, en infraestructura de todo tipo, en energía renovable y en el agro, que es el sector más fuerte que se le debe dar hincapié ya que este es el que genera mayor empleo. Bueno, el efecto del incremento del cemento no es considerable porque si usted considera la construcción de una vivienda digna por cada 100.000 lempiras, sube 500 lempiras, o sea que la bolsa de cemento se estima que va a subir un 5% del monto actual, que son 160 lempiras, el impacto que tiene en una inversión de 100.000 lempiras es el medio por ciento, o sea que si tiene una vivienda de 400.000, le va a subir 2.000 lempiras por todo, solamente en materiales, claro, hay otros parámetros como la mano de obra y el resto de materiales que conforman la canasta de una vivienda, estimamos que el incremento anual puede andar en 5.5%, o sea que se le incrementa por cada 100.000, 5.500 lempiras. El decrecimiento que se vivió en los últimos años, comparativo año a año, ¿cómo fue? Bueno, realmente el año pasado decreció en relación el 2013 con el 2012, un 2% era 4.4 y llegó a 2.4, del 2009 a la fecha del 2013 se perdieron alrededor de 100.000 empleos. Últimamente hemos visto bastante actividad, no como el año pasado todavía, que el país ha estado rezagado, no ha habido empleo. Como les decía anteriormente, vienen aproximadamente unas 60 personas diariamente aquí, y así mismo se van a sus casas sin oportunidad. Vienen buscando chamba. Buscando trabajo, les dicen los jefes superiores que sigan viniendo, que posiblemente haya una oportunidad cuando ya se formalice este edificio, porque ahorita apenas comienzan las zapatas, y es posible que van a emplear bastante gente próximamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!